Escúchenme bien, se marca una historia importante en Honduras, este 28 de noviembre, le vamos a decir al mundo entero, aquí está el partido nacional, alcalde, diputado, estructura, convencionales de un gran partido y aquí estamos todos juntos, aquí estamos los cachurecos, sacamos a Honduras adelante, que lo hacemos desde lo más profundo, lo damos con el corazón. Creemos en nosotros mismos, somos gente de trabajo con ese espíritu, esa experiencia, el coraje, el amor, la determinación, vamos a trabajar con los mejores hombres y mujeres de una patria que debemos amar, gobernar para todos los hondureños por una Honduras más grande y fuerte. Que no se equivoque. Quiero ratificar aquí unidad total. ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! Para las piedras de él, es Honduras la única bandera. ¡Que viva Honduras!